qué onda chavos bienvenidos a un nuevo vídeo de fifa 19 y esta vez le traigo el tradeo más seguro de fifa 19 bueno el tradeo se basa en las cartas de la champions esto miren es el trabajo más fácil de aprender qué pasa si sale un sbc que te dan jugadores de la champions estos jugadores bajan miren savage 4000 4000 4000 y miren ahí estaba a 7000 entonces qué hacemos comprar estas cartas medias 84 83 82 que no se la gente ojo que no se usen pero que sean útiles parece veces y compramos y verificamos y cómo se hace esto pues ponemos de del diciembre 1 hasta la fecha ahora va y por qué y por qué son estas cartas en apuntar básicamente estas cartas no son como las cartas normales las horas normales que salen salen constantemente en sobres y sobres y sobres entonces éstas regularmente bajan mientras que éstas sólo salen cada dos semanas entonces ahí se maneja el oferta y demanda entre más oferta menos demanda entre menos oferta más demanda entonces por estos jugadores suben cuando salen sbcs que dan estos sobres estos bajan y cuando se den los sbcs suben entonces y como pueden ver estos jugadores más fácilmente sin tener que ir uno por uno pues le dan acá a fifa 19 player la una versión usé el error y acá buscamos medias 84 84 83 82 que estén baratas y que no se usen por ejemplo este tomas parte y entonces le va a hacer el procedimiento de cómo sería le damos clic a tomas parte y ponemos acá miramos que está 3000 y ponemos acá 0 5 y 0 12 si 3000 y ayer estaba a 8000 otra ganga y así con todos los jugadores entonces espero que les guste y por favor inviertan en estas cartas por favor es un traído hiper mega seguro siempre suben y solamente chau chau